Sin anestesia, la rebelión despierta La que se trata, tanto se espera Miro la TV, yo odio lo que veo Hay que meterlos a todos presos Tanta propaganda para la corrupción Asesinando al pueblo Mierda, todo se degenera La vieja atrapada, no se espera Sea como sea, hay que escaparle A toda esta manga de charlatanes Mierda, este caos apesta Y solo nuestra muerte alimenta Pum, pum, pequeño malen que protesta Para sacar todo el dolor azul Dejando escapar Todo el odio que va Hidiendo nuestra fe Pum, pum, pequeño malen que protesta Nuestra historia se va con pena y sin gloria Como cuesta mantener la esperanza Cuando la comida no alcanza Ya no hay nada más que superar La densidad no existe más Basta de cagarnos acá Salimos a buscar lo que nadie nos da ¡Sin gloria malen que protesta la esperanza! 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 ¿Y mis Nada más, nada más, queda por esperar Dejando escapar todo el odio que va Tu viento no es la fe, dejando escapar todo el odio que va Tu viento no es la fe, dejando escapar todo el odio que va Tu viento no es la fe, dejando escapar todo el odio que va Tu viento no es la fe, no es la fe, muerta, nuestra fe No está, sacate la mierda No está, sacate la mierda MuchGHT的 El ficticio Ya no es la fe, dejando escapar todo el odio que va Gracias.